Mi nombre es Mierna, vengo de Ingeniero Bunge. Vengo acá a hacer las compras porque necesito hacer la diferencia de precio. Acá me conviene comprar para la familia porque llevo más cosas, así que me viene bárbaro. Así que por eso vengo acá en el mercado y siempre vengo. Vengan, anímense, vengan al mercado central que encontrás diferencia de precio en nuestros barrios, en cada uno de nuestros barrios de donde vivimos.